Condemorar el 452 aniversario de la Fundación de Celaya resulta una oportunidad extraordinaria para resaltar nuestra historia en común y aquellos acontecimientos que fueron decisivos en la configuración de lo que ahora es nuestro municipio. Después de que se concedió el permiso para su creación por parte de las autoridades virreinales el 12 de octubre de 1570, la Fundación de Celaya se da a partir del 1 de enero de 1571 en un sitio inhóspito, rodeado por un terreno llano y lleno de mezquites, seco por la fecha y con un clima frío. Celaya marcó una frontera para los ataques de los indios que poblaban el territorio del Bajío, con la fundación de la Villa de Celaya. Tuvieron que integrarse en un entorno que sirviera a la expansión de la ciudad y a la vida productiva de las estancias y haciendas. Fue también punto neurálgico del Bajío, punta de lanza del despegue de Guanajuato como centro político-administrativo y polo minero de grandes alcances. Fue hasta el siglo XVIII que la población sobrepasó los 8.000 habitantes y la ciudad lució edificios civiles y religiosos de primer orden, casas señoriales y comercios. Y es que la historia de la Fundación de Celaya es la historia de una ciudad colonial que se configuró y evolucionó durante tres siglos. Sin duda no ha sido la misma desde su fundación, ha pasado por diversos cambios que son obligatorios. En sus inicios sus ciudadanos vivían de la agricultura y ganadería, mientras que a partir de los años 70 se empezó a cambiar su fisionomía por la actividad industrial. Pero aún se conservan sus tradiciones, costumbres y hasta las maneras de vivir de la Celaya Antigua. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.